Hola amigos, hoy día les voy a enseñar comida al horno de brópolis, vamos a coger mantequilla primero, para que mantequilla, para que no se queme, que vamos a arreglar el fruto, para que no se vuelva mantequilla, vamos a agregar con papel ya está, ahora vamos a agregar al horno ya está, aquí vamos a vaciar aquí tengo, el producto ya está amasado, aquí hay 3 huevos, sanoria rallada, ajo, los condimentos que quieran, yo le agrego solamente pimienta y sal, vinagre, vinagre usted, porque agregan vinagre, es para que, porque vamos a agregar este mire ustedes pueden agregar, eso que le llaman polvo hornear, pero no es saludable, lo que quieren agregar es esta vitamina de sodio, este es muy bueno, pero es que agregamos ácido, hemos agregado ácido, para que el vitamina de sodio levante con la reacción y aquí tengo, y aquí tengo, brócolos, semisancuchado, que ya ha picado bien tienen que picarlo, si quieren firme, como quieran y vamos a mezclar y vamos a agregar otro si, mi tarjeto de sodio también preparo, no pasa nada, sale delicioso todo sale delicioso así que, puedes agregar aceitito, como quieras, pero yo no voy a agregar nada solamente huevo, tres huevos, no voy a llenar mucho huevo, como quieran, si quieren huevo mucho, acá pueden agregar filete, también pueden mezclar, y es delicioso, delicioso, voy a probar la sal, la sal palpa, la sal, como quieran, para mi es suficiente una cucharita, sonorias crudas, semi crudas es el mismo, vamos a bombear a 30 minutos, ahora que ya tenemos, vamos a vaciar, pero antes tenemos que dar 5 minutos de lobo, vamos a ir, para, llevarlo al horno, ah, harina también le agregué, pero no mucho, poco nomás, no lo voy a llenar harina, harina es para que se salga, es como si te miren, ya está, ahora vamos a llevar al horno, bueno, yo ya comí, casi termino, dejé pedacito, solo para que vean ustedes, he disfrutado, me salió delicioso, espero que a ustedes le vayan bien, también, así el pastel, gracias, mayita para arriba.